La vida de Kevin Nicolalde de 23 años de edad dio un giro rotundo cuando protagonizó un accidente vial en la avenida Giovanni Calles en el norte de la ciudad. Comenta que estaba junto a su esposa trasladándose a su trabajo cuando un bus de servicio público los arrolló. Yo estaba yendo por el carril principal, un bus se atravesó de la nada totalmente, fue un poco fatal, la moto quedó totalmente para la chatarización, tuve una fractura expuesta que se complicó muchísimo, me sacaron injertos, me sacaron colgajos, me sacaron huesos de la cadera para completar en la pierna. Desde ahí hasta la fecha Kevin ha tenido que vivir una situación complicada, una bacteria que contaminó su herida y posteriormente su cuerpo hizo que perdiera parte de su pierna derecha. De cirugías, tuve más de 30 cirugías intentando salvar mi pierna, lastimosamente no se pudo y me amputaron la pierna totalmente y ahorita yo no tengo para una prótesis, he estado un año sin trabajar. Antes del siniestro vial, Kevin trabajaba efectuando servicios ferreteros en su motocicleta, pero tras el accidente y pasar nueve meses de hospital en hospital, ahora su economía ha desmejorado. Actualmente comenta, vive de la venta de sándwiches que su esposa prepara. Claro, yo hace un año trabajaba normalmente, hacía muchas cosas, me gustaba cuidar del hogar, pero en estas circunstancias no me ha tocado más que quedarme en casa. Su necesidad es urgente de una prótesis para recuperar su movilidad total, una andadora de ruedas especial y unas muletas se han convertido en sus mejores amigas. Yo caí duramente en depresión, tuve intentos de suicidio y ella la verdad que ha estado ahí apoyándome, cuidándome. Si usted desea ayudar a Kevin, puede contactarse al número telefónico 098-0088-261 o si no, realizar donaciones a través de la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha 22-052-65504 a nombre de Kevin Nicolaldi. Necesito una prótesis especial, me han dicho los doctores que, porque tengo en la parte de atrás, tengo un colgajo que no se curó bien, entonces esa parte es un poco delicada y está un poco costosa. De seguro las ganas de seguir viviendo y luchando por su familia serán la mejor paga que este joven pueda dar a su bondad. Informó Mauricio Sánchez.